Oye papá, dime hijo, ¿puedo hacer pipí? Sí, claro, no hace falta que me preguntes, ya eres mayorcito. Gracias. Pi, 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 pi. De verdad que este niño es gilipo... ¿Qué hace, Limón? ¿Me prestás acá el suplemento vitamínico? Sí, aceite blanco. ¡Dale! ¡No! ¡Hey! ¿Puedo agarrar en el bol? ¡No, no podés! Nada, le pone león de a Limón, dejame agarrar la llave del auto. Me voy... ¡Joder, no! ¿Una media? ¿Eh? ¿Me prestas una media? Dale, una chiquita Hacetelo, cogera, dale 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 ¿Y papel? ¿Me tengo que limpiar la cola? Dale ¡No, limpiate con esta! Dale, pásame su tercito, tengo frío ¡Y eso te pega los huevos! Eduardo, ¿con qué estás jugando? Pues con lo que sale de mis huevos ¿Y desde cuándo me hablas así, cabrón? No, no es lo que pare... ¡A mí me respetas! ¡Oh, el Kinder Sorpresa! ¡Ah, ah, 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 ah! Me lo hubieras dicho de otra manera, Eduardo Luego dicen que te maltrato, cabrón Oye, ¿y en qué trabaja tu papá? Mi papá tiene una panadería ¡Ja! ¡Pinche pobre! Mi papá es ingeniero ¿Cómo se llama la panadería de tu papá? Bimbo Ay, qué ganas de fumar Voy a fumar un pulchito ¡Fumar de cáncer! Ay, voy a aspirar la casa Está muy sucia ¡Aspira palopa! ¿Querés jugar con el palito? ¡No! Ay, qué lindos días para ver la tele ¡No! Ay, Barney el dinosaurio ¿Puedo jugar con él? ¡Jugá con mi huevo! Ay, me voy a acostar Ya es tarde ¡La reputísima madre que te parió! ¡No me rompa mal los huevos! Yo digo son vegetarianos Tú dices Yo digo hay que hablarlo Tú dices Eso no es comunicación ¿Ves? Siempre me contestas así Mi juríperú A comer No puedo Estoy jugando online ¿Eso qué coño es? Mi juríperú Que estoy jugando por internet Bueno, pues ponlo en pausa ¿Cómo coño voy a poner en pausa el internet? ¡Me da igual! Ponlo en pausa Mamá, corre, ven No puedo Ahora estoy haciendo la comida Pues ponlo en pausa Esto no se puede paus Qué cabrón ¿Echamos una play? Vale, me parece guay Venga, la enciendo ¿Pero yo dónde vas? Coño, pues a encenderla Pero si tienes aquí el mando ¿Para qué quiero el mando? Pues para encenderla ¡Eres un monstruo! Oye ¿Qué? Que no sé cuando quieras Arrancas Pero tío, es que tienes prisa Bueno, teniendo en cuenta Que es un coche Recién robado Y nos persigue la poli Pues Papá, mira Me hice un tatuaje Tantos años creándote Para que nos apuñales Así en la espalda Cabrón Es solo un tatuaje No, no solo es un tatuaje Es la entrada a una pandilla Gladys, alista las cosas Nos vamos en este preciso momento No queremos que los enemigos De este cabrón Nos vengan a matar Y se me subió la presión Papá, mira Me puse un arito Bueno, hijo O hija Quiero decir Ya veo que me saliste pando Que dejiste el camino De la homosexualidad Y para mí Cada quien con sus gustos Cabrón Si te gustan las mujeres Bien Si te gustan los hombres Bien Si te gusta un Toyota Corolla Del 2005 Bien Solo que abajo de este techo No, cabrón Solo es un arito No, es un símbolo Que te gusta el garrote, cabrón Es más Fuera de mi casa Bro ¡Fuera! Decepción Papá, hay una cucaracha En el baño Ah, pinche goto Putas son de las que huelan ¡Corre, hijo! Juan ¡Juan! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás despierto? ¿Por qué, tío? ¿Nos están robando o algo? No, era por saber si tú tampoco podías dormir Pero, bueno Buenas noches ¡Pero tú eres gilip... ¡Bua! Acabo de tener un sueño increíble ¿Ah, sí? ¿Qué has soñado? Pues Eh... Estaba con... Iba hacia... No me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas? No lo entiendo Lo acabo de soñar No, pues yo qué sé Vuelvete a dormir ¿Cómo me voy a dormir? ¡No tengo sueño! ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué no me acuerdo? ¿Qué está pasando? ¡Joder, estamos acabados! Hola, yo estoy en casa Hombre, hijo ¿Qué tal las clases? Pues al principio bien Bueno, chicos Contadme ¿Qué tal el fin de semana? Pero después... ¡Era broma! ¡Examen sorpresa! Ya se despertó mi hermoso Vegeta ¿Por qué me pusiste Vegeta, maldita insecta? ¿Cómo está el gato más hermoso del mundo mundial? ¡Con hambre! ¡Exijo que me alimentes ya! Ay, como maúlla Seguro así dices Te amo en gatún Dime la verdad ¿Tienes otra? No No me mientas ¿Tienes otra? Que no, María No tengo más empanadas Ya te comiste cinco No jodas Uy, pues perdón He tenido una pesadilla ¿Puedo dormir en tu cama esta noche? Claro, tío Faltaría más Joder, muchas gracias No sabes el miedo que he pasado Soy Antonio, por cierto Encantado, Antonio Buenas noches Spike, ¿eres tú? Spike es un gato Tío, tío Mira, prueba este filtro Te deforma la cara Es brutal, tío Pero si es mi cara, normal ¡Exacto! ¡Porque eres feo! ¡Me cago en la pu... Tío, tío, tío ¿Qué pasa? Tírame el móvil Que lo tienes ahí al lado Sí, claro Ahora, yo creo que se ha roto ¿Eh? ¡Pero tú eres gilipollas! Tírame el móvil Tírame el móvil Tú teерь